ALD PRODUCTIONS Es bastante relajada la canción De ahí pasamos a Shakes Un track que ya había salido Al principio no le presté tanta atención Lo escuché pero lo dejé ahí No lo volví a escuchar más Y últimamente antes de que saliera el álbum completo Lo estuve escuchando Debo decir que me encanta Es uno de los tracks más interesantes que tiene el álbum Así que me gusta Luego pasamos a algo más tranquilo con el tercer track También me agrada un poco No es tan movido Así que los tres tracks de los que hemos hablado me han gustado Seguimos con el cuarto track Este es mucho más movido A comparación del anterior Y sinceramente me encanta La estructura que tiene Es impresionante El quinto track No tengo nada que decir con respecto a este Es agradable Sexto track No tengo nada que decir de este Todos realmente son muy buenos Así que mi opinión es que sinceramente vale la pena totalmente escucharlos En general es muy buen álbum El segundo álbum de estudio de Luke Hammings Después de su primer álbum Que sinceramente también estuvo muy bueno Hasta aquí terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden compartir Suscribirse Comentar Darle like Y seguirme en todas mis redes sociales Que están en la descripción Sin más que decir Goodbye And see you soon